Mi nombre es Renato Zoy y soy el coordinador y mentor del Laboratorio de Arte Contemporáneo. En este programa de Laboratorio de Arte buscamos invitar a participantes, bueno, realmente artistas interesados en desarrollarse, desarrollar su arte, desarrollar su técnica, desarrollar su habilidad investigativa y producir arte a partir de la experimentación y del mentorado en donde tres mentores estamos sobreviendo los procesos artísticos de los estudiantes, de los participantes, para apoyar su creación artística. Y esto lleva a los participantes a desarrollar cada uno su propia particularidad. En vez de enseñar una doctrina de clase, desarrollamos a cada uno de los participantes a través de una experimentación personal y propia. Nosotros facilitamos aquí el espacio para que los artistas se trabajen, se desarrollen, experimenten y tengan un poco el sentido de comunidad, de apoyarse en otras visiones, en otras percepciones, para ir desarrollando su arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!